...referirse a la constitucionalidad o no del proyecto, a su decir, se vulneran artículos de la Constitución y sobre todo hizo referencia a los efectos económicos. Se quitaría la soberanía al Estado sobre su política monetaria. Se quiere quitar así la potestad de manejar esta política. El asambleísta Luis Pachala ya en el uso de la palabra. Que Secretaría me tenga listo una presentación, presidente. El asambleísta Pachala indica que tiene una presentación para apoyar su intervención esta tarde. Bueno, saludos, señor presidente, señoras y señores asambleístas. Desde ya, por supuesto, cuando no son gobierno, comienza, por lo tanto, la oposición. Al nuevo gobierno. Cuando el pueblo ecuatoriano respira aires de libertad, de democracia y de esperanza. Nosotros, como Asamblea Nacional, tenemos el reto de aprobar una ley que defienda el hito económico más importante de la historia del Ecuador. La dolarización, presidente. Las largas jornadas de trabajo en las cuales hemos intercambiado criterios, difiriendo muchas veces entre nosotros, como es normal en democracia, nos ha servido para enriquecer el proyecto original. Y tener hoy una ley depurada sustentada en la que establece la constitución de la república y dejando de lado cualquier interés político que podría existir. Especialmente la de nuestro proyecto político que, gracias a la confianza mayoritaria del pueblo ecuatoriano, estamos predisponiéndonos a llevar a cabo los destinos del Ecuador a tiempos mejores. Siendo nosotros gobierno, señor presidente, querido pueblo ecuatoriano, nos desprendemos, pues, con todo el cariño y con toda la verdad y sinceridad del caso, pues, pues, de manejar el dinero del Banco Central, al puro estilo tal vez de la irresponsabilidad para pasar a un modo técnico de enfrentar este tipo de políticas. Que es la única manera en la que podemos realmente ser parte de un Ecuador distinto, responsable, prudente, con inversiones y con seguridad jurídica, presidente. La primera diapositiva, por favor. Introducción al asambleísta solicita que ya comience a darse paso a su presentación. Se apoyará en algunas láminas que ha preparado para justamente intervenir en este debate. Con el asambleísta Luis Pachala, en total, sumando las intervenciones de la jornada de ayer, son nueve los asambleístas que han participado en el debate. Señor secretario. Se dan las indicaciones desde el parlamentario para que así pueda iniciar ya el desarrollo de su exposición. Recuerden que estamos en el segundo debate de la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Monetario y Financiero para la Defensa de la Dolarización. Un proyecto urgente en materia económica que ha tramitado el Pleno de la Asamblea Nacional en segundo debate desde el día de ayer, miércoles 21 de abril. Y hoy continúa el respectivo debate del mismo. Antes del asambleísta Luis Pachala, hubo otras intervenciones. Intervino el asambleísta Esteban Melo. También intervino el asambleísta Larreategui, representante de la provincia de Pichincha. Y en este momento el asambleísta Pachala ha solicitado la autorización para continuar con su intervención. Ha solicitado que se coloque la primera diapositiva que ya vemos también en pantalla. Y usted que sigue esta transmisión por televisión legislativa y también por las redes sociales puede observar y seguirá así la participación del asambleísta Luis Pachala. Gracias, señor presidente. Voy a continuar. Siempre se aduce en esta ley la inconstitucionalidad. Si leemos el artículo 141 que dice La función ejecutiva está integrada por la presidencia y vicepresidente de la República, los ministerios de Estado y las demás organismos e instituciones necesarias para cumplir en el ámbito de sus competencias las atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales y planes que se creen para ejecutarlas. Artículo 261, el Estado central tendrá competencias exclusivas sobre las políticas económicas, tributarias, aduaneras, arancelarias, fiscal y monetarias, comercio exterior y endeudamiento. Lo dice el artículo 261, el numeral 5. El artículo 303, la formulación de las políticas monetarias, crediticia, cambiaria y financieras facultades exclusivas de la función ejecutiva. Los tres artículos, presidente, que ustedes acaban de escuchar en este momento. El artículo 141, 261 y 203 de la Constitución de la República son los que dan base constitucional a este proyecto de ley. A las decisiones que tomaremos respecto hoy de la conformación de las juntas de política y regulación monetaria y de la Junta de Política y Regulación Financiera, presidente. Por otro lado, decir claramente que las juntas son parte de la función ejecutiva, presidente, responsables de la función de la política y regulación monetaria y financiera. El artículo 141 nos dan luces muy claras de que el ejecutivo no solamente es el presidente de la República, sino como dice textualmente los demás organismos e instituciones necesarios para cumplir en el ámbito de su competencia. Las juntas, tanto de política, de regulación financiera como la monetaria, en su creación se dice específicamente que son parte de la función ejecutiva, cumpliendo de esta manera con este articulado mencionado presidente. Por lo tanto, pregunto, ¿dónde está la inconstitucionalidad? Si partimos entonces de la claridad de que estas juntas son parte de la función ejecutiva, entonces de por sí queda establecido que el artículo 303 se cumple adecuadamente, ya que serán estas juntas en su condición de ser parte del ejecutivo quienes formularán las políticas en un caso la monetaria y en el otro caso la crediticia y financiera, respetando así la facultad exclusiva de la función ejecutiva. De otro lado, para nadie es ajeno que el gobierno central es sinónimo de hablar de función ejecutiva. Por lo tanto, si en el numeral 5 del artículo 261 establece que tendrá como competencia exclusiva las políticas económicas, tributaria, aduanera, arancelaria, fiscal, monetaria, comercio exterior y endeudamiento, esta es también parte de la función de la conformación de las juntas. Respeta justamente esa competencia exclusiva del Estado central y lo hace a través de un organismo que es parte de la función ejecutiva. Por otro lado, si es que desde este punto de vista constitucional, podemos también tener claro lo que dice el artículo 233, que dice claramente que ninguna servidora y servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el exicio de sus funciones o por omisiones, siendo los miembros de las juntas funcionarios del Ejecutivo, tienen que responder necesariamente al plan de gobierno trazado por el Ejecutivo, el cual debe estar enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo. Por lo tanto, los miembros de las juntas no están para hacer lo que ellos quieran hacer o lo que ellos estimen conveniente, sino para tomar decisiones técnicas enmarcadas dentro de estos marcos de pensamiento, el plan de gobierno y el Plan Nacional de Desarrollo. Pregunto, ¿y dónde está, por lo tanto, la inconstitucionalidad? ¿Por qué, por lo tanto, es necesaria la reforma al Código Orgánico Monetario? Y no solo basta una reforma que se hizo al artículo 56 en su momento, son de donde se dice, prohibiciones, se prohíba al Banco Central del Ecuador lo siguiente, adquirir títulos y obligaciones emitidos por el ente rector de las finanzas públicas. Mucho se ha argumentado durante todas estas discusiones en la mesa de la Comisión y en este mismo Pleno, que existiendo ya una reforma al artículo 56, ¿por qué es necesaria una reforma a la ley? Y la respuesta es sencilla, porque es un artículo incompleto, solamente se refiere a la compra de títulos y obligaciones emitidos por el ente rector de las finanzas públicas, quedando al descubierto muchas otras posibilidades para que el gobierno le meta la mano al dinero de los ecuatorianos, que es depositario el Banco Central del Ecuador. Por lo tanto, es necesario empezar reformando este artículo para evitar que se concedan préstamos bajo cualquier otra modalidad ingeniosa que puede tener el gobierno de turno para meterle la mano del dinero depositado en el Banco Central del Ecuador. Conscientes estamos de que hay situaciones de las que se deben priorizar las cosas y, por lo tanto, se efectúan en estas provisiones las operaciones necesarias para la actividad del comercio exterior del sector público, por ejemplo, la importación de combustibles o la importación de medicinas. Por eso se amplía las reformas. También se dice, se prohíbe al Banco Central la concesión por el Banco Central de cualquier préstamo directo o indirecto o anticipo a corto plazo al sector público. La emisión de garantías por parte del Banco Central para las transacciones financieras realizadas por el sector público. Cualquier transacción financiera por parte del Banco Central con cualquier tercero que constituya una condición previa para las operaciones de préstamo realizadas por el sector público. Se efectúan de estas provisiones las operaciones contingentes necesarias para la actividad del comercio exterior del sector público bajo las condiciones establecidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria. Y el Banco Central del Ecuador no comprará valores emitidos por el Estado por ninguna entidad estatal o por cualquier otra entidad pública. Sin perjuicio de la recapitalización contemplada en el artículo 29 de este código. Esta provisión incluye la renovación y canje de todos aquellos valores públicos que posea el Banco Central. Entonces, ecuatorianos. Por lo tanto, cuando una ley se deja clara, los funcionarios también actúan claramente, presidente. Quisiera también, no sé, mostrar a los ecuatorianos el descalzo y el tamaño de la dolarización. Por emisión monetaria tenemos 77 millones de dólares. Otras sociedades de depósito, 5.253 millones. Otras sociedades financieras, 1.785 millones. Y es 611 millones. Total, fondos del público. Fondos del público. No del gobierno, no de los banqueros, 7.727 millones. Cuenta única del tesoro, 332 millones. GATS, 1.343 millones. Empresas públicas, 1.266 millones. Otras entidades públicas, 1.428 millones. Total, fondos públicos. Fondos públicos, 4.371 millones. Total de emisión y depósitos, 12.000 millones de dólares. ¿Cuánto tenemos de reserva internacional? Solo 5.400 millones. ¿Cuánto es la diferencia y cuánto le falta? 6.659 millones de dólares. Si nosotros hablamos de la liquidez total, de los dólares que cambian en el Ecuador, son 63.000 millones. Si hablamos por ley, el multiplicador de créditos, que es 2.32, por lo tanto, la diferencia, el descalce es de 6.600 millones de dólares. El descalce de la liquidez total es del 10%, y como el multiplicador de créditos es 2.32%, el descalce multiplicado es, o a la economía, de esos 63.000 millones, cuando debe estar, en este caso, caminando 63.000 millones, solo está caminando un promedio de 47.000 millones. Le falta 15.450 millones de dólares, en total, el 24%. Esa es la realidad que nosotros no queremos. En conclusión, presidente, queridos ecuatorianos, es necesario aprobar la reforma propuesta de manera que se institucionalice las juntas de política y regulación, tanto monetaria como financiera, y se reinstitucionalice el Banco Central. Las autoridades del Banco Central sostienen que hay un descalce y un grupo de asambleístas, y algunos que no creen en la economía fuerte, con una reserva fuerte, hablan otra cosa. Hay que reinstitucionalizar al Banco Central como tercero confiable. No otorgar créditos fiscales o cuasi-fiscales. No emitir dinero, esto es función de la Reserva Federal. Conformar dos juntas con funciones definitivas evitan conflicto de interés. Entonces, implementar los cuatro sistemas en los que se clasifican el Banco Central del Ecuador y generar el camino para retornar la regla de la dolarización se hace imperiosa en estos momentos, en estos momentos de sostener la dolarización. Es necesario excluir del Banco Central funciones que les son ajenas. Hay que retornar las acciones de la banca pública a su propietario original, es decir, al Banco Central, y no que estén en otros lugares, pero de forma líquida. Definir claramente las cooperativas, fortalecer las cooperativas y definir claramente cuáles son las cooperativas cerradas y cuáles son las cooperativas abiertas, porque es importante, de acuerdo al artículo 102, 103, fortalecer el sistema cooperativo. Y también las cajas comunales, abrir el espacio para el financiamiento de las cajas y bancos comunales. Eso es pensar en los pequeños. Los dólares no deben estar solamente en los grandes, también deben estar en los humildes, en las comunidades, también en las organizaciones, deben estar en cada uno de los lugares. No puede ser que el dólar sea privilegio de uno, sino también el dólar debe ser para todos de forma universal, querido presidente. Por lo tanto, en este sentido, nuestro bloque respaldará unánimemente también este proyecto de ley de sostenimiento de la dolarización. Aquí vamos a ver quiénes están con la dolarización y quiénes no han estado con la dolarización, porque es importante dar este sostenimiento de la economía y rectificación económica, presidente. Muchas gracias. Intervención de la asambleísta por Bolívar, Luis Pachala, quien al final de la misma ha manifestado que es necesario aprobar esta reforma propuesta, de manera que se institucionalice las juntas de.